¡Hola! 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 ¡Hola a todos! Soy Vani y aquí estamos en este maravilloso, asombroso, increíble y majestuoso universo de Toca Life World. ¡Hola! Chicos, antes de empezar, recuerden suscribirse, dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta hermosa familia. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún video. ¡Oh! ¡Sí, chicos, chicos, chicos! El día de hoy voy a estar visitando un lugar que me lo han estado pidiendo mucho. ¡Sí! Muchos de ustedes me lo han estado pidiendo y dije, bueno, está bien, está bien, vamos a ir ahí. No es un lugar que, como decir, ¡buah! ¡Ay, me encanta ir ahí! Pero bueno, ya que ustedes me lo pidieron, no me queda otra. Así que el día de hoy vamos a estar visitando al dentista. Sí, chicos, vamos a ir al dentista, pero no voy a ir sola allí, yo voy a sufrir, o si va a sufrir conmigo. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, no, tampoco tanto. Bueno, vamos a ir a ver qué es lo que encontramos en este lugarcito. Ok, aquí estamos en el dentista. Bueno, bueno, está bien, vengo. No, no, no estoy contenta, pero vengo igual, ¿eh? No, está bien. Vamos a ver qué es lo que tenemos acá, a ver si encontramos algún secreto. Bueno, tenemos acá enjuagues bucal, tenemos estos cositos que son los que tienen, ¿cómo se llaman? El hilo dental para limpiarse así. Los dientitos, tenemos dentíficos, tenemos cepillo de dientes, cepillos eléctricos, tenemos una cajita. Tenemos una cajita que tiene un diente arriba. No sé para qué sirve esa cajita, pero bueno, calculo que para guardar un diente, ¿no? Tenemos acá un diente que está triste porque se le rompió un pedacito, pobellito. Bueno, tenemos alcohol en gel. Eso está bueno, hay que poner alcohol en gel en las manos. A ver si podemos poner alcohol en gel. Así. Ahí, hay que limpiarse bien las manitos. Ah, mira, no puedo apoyarlo ahí eso. A ver, ahí. Ahí está, hay que limpiarse bien las manos. Más en estos días. Sí, chicos. Vamos a ver lo que tenemos por acá. Tenemos una boca gigante. Con un cepillo de dientes gigante. Esto está lindo, mira, Ozzy. Está bueno, ¿no? Es como para pelear así. Cha, 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 cha. Vamos a pelear, vamos. Vamos a pelear con los cepillos de dientes. Sí, te... Te voy peor. Te voy a cepillar ahí, ahí está. Te limpio. Te peino. Ah, te voy a peinar las orejas con el cepillo de dientes. Bueno, tampoco porque te pongas tan serio. Che, no, no te me pongas así. Es un chiste nomás. Es un chiste. Pero mira, no me digas que no es tan re simpático los cepillos de dientes gigantes. A ver, vamos a... Mira, le podemos... Podemos lustrar la boca. Mira. Oh, acabamos de descubrir algo. Pero para qué. Esto en realidad me gustó. Vamos a cepillar acá las muelas. Las muelitas. Bien. Ahí. Ahí está. ¿Qué? ¿Qué encontramos acá? Bueno, encontramos un diamante totalmente blanco. Miren, chicos, qué blancura. Sí, ¿no? La verdad que está fantástico. Está muy, muy, muy lindo. Mirá. Mirá. Sí, está divino. Pero lo que más me gustó es esto. Encontré al ratón Pérez. Ah, encontré al ratón Pérez. Ay, sí, encontramos al ratón. Mirá. Mirá, oh, sí. Es el ratoncito Pérez. ¿No ves que se lleva su dientito arriba? Está hermoso. Está demasiado lindo. Sí. Ay, me lo quiero llevar. Pero si me lo llevo, no va a poder seguir repartiendo los dientecitos de los nenes. Así que lo voy a tener que dejar. Sí. Sí, no me queda otra. Lo tengo que dejar. Oh, sí. Sí, o sea, no puedo estar llevándome... O sea, imagínate que el ratoncito Pérez, o sea, es el encargado de buscar los dientitos de todos los nenes y de dejar la platita debajo de las almohadas. O sea, no puedo hacer eso. No, 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 no. No tanto no. Ok, veamos acá. Bueno, esa chica ya la atendieron. Acá tenemos que... Mejor que te atiendan a vos. No quiero que me atiendan a mí. Por favor. ¿Por qué a mí? No me gusta. No, no es justo. No, no. No me gusta que me atiendan a mí. No quiero que me atiendan a mí. Mira, acá hay algo. Un libro. Bueno, vamos a dejar eso ahí. A ver lo que tenemos acá. Ok, tenemos una máscara. Acá. Como que le tapa toda la cabeza, pobrecito. Ok, esto no sé lo que será, pero me da miedo esa maquinita. No, esto me da miedo. No, no, no. Esto. ¿Qué es esto? No, no. Imagínate que le meten todas esas cosas adentro de la boca. No. Olvídalo. Olvídalo. ¿Y esto qué es? Parece una tiza. Esto. Bueno, estos sí. Estos son los que te ponen el liquidito para hacer la limpieza bucal. Eso sí lo conozco. Eso. Ese sí lo conozco. Los otros, la verdad que no tengo idea qué son. ¡Wow! Cuántas cosas raras que hay acá. No me gustan mucho. Bueno, este sencillo. Este es el que conocemos. Que hacen así. Para ver si tenemos alguna carie. Ese es fácil. A ver qué pasa. Uy, subo. ¡Wow! Subí demasiado, me parece. A ver esto. Ah, no, pará. Pará, pará, pará. Que no me estás apuntando. Ahí está. Esa es mi boca. Oh, tengo una carie. Tengo una carie. Ahí, chicos. Una. Ahí. Ahí está. Miren, se ve más grande ahí. Oh, ok. Bueno, está bien. Me tienen que arreglar la boca. A ver esto. ¿Qué hace esto? Ahí. No me gusta eso. No me gusta para nada. No. Odio todas estas maquinitas. No me gustan para nada. Ni un poquito. Pero vamos a ver estas cositas que tenemos acá. ¡Ay, no! Qué boca sucia. Oh, horrible. A ver el verde. Ay, esta es una boca limpia. Muy linda. Pero tiene más caries esa. ¿Qué? Cada vez tengo más caries. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo es que cada vez tengo más caries? No. Ya tengo... Tengo puestos los aparatos. A ver, en esta. Tengo puestos... Ah, agarra la misma. Tengo puestos los aparatos en esa. ¡Ay, no! No, no tengo dientes. ¡Ay, es una boca de bebé! Soy un bebé. Sí, soy un bebé. Agu gaga. Y no, no, no. Bueno, no. Tampoco va tanto. A ver, a ver. No sé cómo es que hice para que me cambie esto acá. Ah, para, 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 para. Así. Una, dos. Ahí está. Esa boca sí me gusta. Ahí está. Miren, no tengo caries. Tengo una boca impecable, chicos. Así sí me gustó. Así sí me gustó. Ah, ¿viste que te dije, Ozzy, que tenía una buena boca? Eh. Bueno, no me mires así. Che, tampoco pa' tanto. Mira, mira las cosas que hay acá. Mirá, tenemos una boca. Una boca. Hola. Soy una boquita. ¿Cómo estás? Y mira, tiene sonrisa. Tienes una gran sonrisa, sí. Esa es la boca de Ozzy. Por eso tenés una boca así grande porque necesitas comer muchísimo. Bueno, perdón. No, no. Es mentira. A ver, eso se puede poner ahí adentro. No. A ver, quiero ver si hace algo esta maquinita. Parece que no hace nada, ¿no? Pero tenemos un diente fluorescente. ¿No es loco eso? Un diente que brilla en la oscuridad. A ver, ¿qué hay por acá? Oye, toqué algo. Ahí está. No sé, acá está como el símbolo de Sailor Moon. ¿No les parece el símbolo como de Sailor Moon ahí atrás? Así que voy a ver. A ver. Uh, esto. A ver. Ahí. Ahí está. Mira, ahí. Eso va ahí. Ajá. Ok, vamos a ver. Vamos a correr eso del lugar. Algo me llama la atención ahí. Es una lunita. A ver, ¿qué pasa si hacemos que este lugar sea de noche? Bueno. Bien, bien, bien. Se ha convertido en un botón. Lo que más me gusta de acá es esto. Párenme. Miren, brilla. Este diente brilla en la oscuridad. Está re bonito. Está muy lindo. Me encanta que brilla en la oscuridad. A ver, ¿hay algo más que brille acá? No. No, no, no. Bien. Bueno, vamos a tocar este botón a ver qué es lo que pasa. ¡Ay! ¡Un agate de los dientes! Mira, 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 Ozzy. ¡Mira, Ozzy! ¡El agate de los dientes existe! ¡Oh! Mira qué bonita que está. Hemos encontrado al ratón Pérez y al agate de los dientes. ¡Oh! Y si le damos un diente al agate de los dientes. Perdón, agate de los dientes. Te voy a dar un diente medio chamuscarito. Ahí está. Quédate ahí. Pero quédate quieta. Quédate quieta. Quédate quieta. Ahí está. ¡Eh! ¡Me da plata! ¡Ok! ¡Ozzy! ¡Arráncate los dientes! ¡Eh! ¡Por fa! ¡Dale! Que si le damos todos los dientes nos van a ser millonarios. ¡No, no, no! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Pero! ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡No seas cobarde! ¡Yo vine al dentista! ¡Por fa! Bueno, está bien. No, no. No te arranques los dientes. Está bien. No, no hace falta que se lo des. Sí, no, no. No hace falta que se lo des. No, no. En serio, en serio. Ahí está. Le vamos a dar la plata. Ahí está. Listo. Mira, si le damos la plata nos regresa el diente. ¿Ven? Si le damos el diente nos da plata. Y si le damos plata nos da el diente. ¡Ay, qué mágico que es esto! ¡Chicos, chicos, chicos, chicos! Hemos encontrado el día de hoy en el dentista al ratoncito Pérez. Acá conmigo, al lado de los dientes. Y hemos encontrado un diamante extremadamente blanco. Sí. Sí. Un diamante muy, muy, muy blanco. Aparte, hemos encontrado unos cepillos de dientes gigantes que están súper, súper cookies. Y hemos encontrado un diente que brilla en oscuridad. ¡Wow! Un diente que brilla en oscuridad. La verdad que está bueno. Está bueno eso, ¿no? Chicos, chicos, quiero que ustedes me digan si quieren que estemos explorando algún lugar en especial, ¿sí? Porque yo sé que ustedes quieren que estemos explorando todo este universo. ¡Oh! ¿Qué pasa si pasa eso? ¡Oh! Bueno. ¡Qué guay! ¡Oh! ¿Es para desinfectar las cosas? ¡Oh! ¡Qué bueno que está! Bueno. Sí, chicos. Realmente quiero que ustedes me digan si quieren que nosotros estemos revisando. Explorando algún lugar. Ustedes saben que simplemente nos piden. Y nosotros en ratito nada más vamos a estar realizándolo. Chicos, chicos, chicos. Espero que hayan disfrutado de este pequeño video. Pero muchos de ustedes me lo estuvieron pidiendo durante mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces, sí, sí. Quería poder cumplir con todos ustedes. Chicos, recuerden suscribirse, dejar like, comentar y compartir. Para que siga creciendo esta hermosa familia. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún video. Chicos, chicos, chicos. Recuerden que los queremos mucho. Y nos estamos viendo dentro de un ratito. Nada más. Chau, chau. Si te ha gustado el video, no olvides dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta familia. Chau, chau. Chau.